¿Están en la ventana? Sí, aquí. No puedo señalar. Haberlo dicho antes. ¡No me jodas de ahogar! ¡No me jodas de ahogar! Le doy a los dos y ninguno cae. Eso ya es muy hijo de puta este juego. ¡Puta! Está en el lobby, en visados. Está pasando hacia espiral. Está haciendo llenado esta tarnática. En visados. Octavio nos tocó con warm leche. ¿En serio? Ah bueno, el mal es bueno. Pero el problema es que nos tocó con los otros dos que eran como tú. Ah, sí, güey. Los otros dos que son como tú. Y se supone que no tengo que ofenderme. Pulse. Hijo de puta, es que no me está sirviendo la mierda esta. Al hacer las pumpings, pumpings. Muerto, hijueputa. ¿Pumpil a mí? Paz. ¡Ay, me caí, huevón! No se arreguen la mierda. No se arreguen la mierda. No se arreguen la mierda. Voy contigo, gringy. No te asustes. Me mataron los dos. Puta, hasta aquí en... Miré para el otro lado, güey. Qué fue, puta. Warm leche. Help me. Ese Pulse debe estar por ahí abajo. Esperando para el C4. Creo que lo mataron. No se arreguen la mierda. No se arreguen la mierda. No se arreguen la mierda. Madre que es muy macho ese mar. Eso es, hijueputa. Vencen los atacantes. Casi me hago full team. Pero como no murió el primer tiro en la cabeza. Voy a hacerlo con el drone. Hay Vigil por acá cerca. Ay, puta puta. Me la atravesé justo al man, güey. Allá vamos, allá vamos a plantar. Planto, planto. Puta. La puta. El drone está en línea y funcionando. Uy, muy buena. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Y otra vez vamos a no hacer el culo. Uy, muy buena. Una buena, compañero. Al nivel que tiene demonio. Estamos muy bajitos. Sí, es cierto. La puta. La puta. No sabía que había pinche Frost. Marica, ¿en serio? No, no, no. No, no, no. Ya morí, ya morí hace tiempo. No, no, no. Ahí fue. Muerto, perro. Defensores neutralizados. Vensen los atacantes. 3-0 nos toca defender dos blancas hay uno por guaites chur chur esta bien debida ya esta muerta sigars 2 contra 1 xm chismas chismas por favor victoria absoluta Ese cerdito se prendió a matar A matar drones Pero mateados y toqueados Muy buena, muy buena